Linda Sabé Ali, embajadora de Palestina en Venezuela, visitó la ciudad de Mérida realizando una ofrenda floral al padre de la patria, Simón Bolívar. Por su visita, el pueblo merideño se mostró una vez más solidario con la causa palestina y concentrados en la Plaza Bolívar, manos de hombres y mujeres merideñas tejieron una bandera que resume la causa de los pueblos dignos. Agradezco todo lo que han hecho por Palestina, agradezco lo que hacen y lo que van a hacer porque es muy importante seguir esa lucha. Se nos quitó un dolor de cabeza que es la ofensiva pero ahora se nos quedó el cáncer que lo sigo llamando el cáncer que es la ocupación. Les pido a ustedes y una vez más, por favor no sean ayudantes al sionismo consumiendo los productos de las compañías que ayudan al sionismo. Las transnacionales, los que utilizan las ganancias para comprar armas y dar armas a Israel. Les pido al pueblo merideño, les pido al pueblo venezolano, por favor no utilizar y no comprar ningún producto que se ha hecho en las colonias ilegales en Palestina. Les pido a ustedes hablar a sus hijos porque como dijo Ben Gurion de los palestinos que los viejos olvidarán y los viejos morirán y los niños olvidarán. Les pido al pueblo de Venezuela que los viejos no olviden e inculcan al futuro que es la juventud venezolana que ya muchos saben, inculcan que hay una injusticia. Es un orgullo tener aquí a nuestra embajadora Linda Zabek, digna representante del heroico pueblo palestino. Para los merideños que desde siempre, porque ha sido una actitud permanente, forma parte de nuestras raíces profundas bolivarianas que siempre hemos estado al lado de los pueblos que luchan por su emancipación y su liberación definitiva. El acompañamiento, la solidaridad, ahora que se decretó el César Fuego es cuando más tenemos que estar vigilantes los revolucionarios en el mundo para asegurar que la victoria de la resistencia del pueblo palestino se mantenga. La sangre es una, el pueblo es una y una justa causa, que es la causa de Palestina, es la causa de todos ustedes. Gracias por tenerme hoy acá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.